Hey yo, hey yo, hey yo Y tú que estás buscando Te lo traen de Madrid Estos te lo traen de Madrid Estoy de Petri, compañero En Loza La maqueta de Loza Lo único que estás buscando Y yo que estoy buscando vivir arte Como hizo Zidane en Glasgow Esperando que me digan let's go Pocos llegan a hacer touchdown Solo los blandos se quedan blancos Solo apostando he perdido Solo he ganado jugando Ya no busco amor del UMI No te lo cojo porque aprecio más la melodía del móvil UMI Están buscando en el cielo pandiéndose como la gripe Hasta la enfermedad pasa de moda Ya no vean nada que cambie dentro de un tiempo Estos seguirán siendo vitales Tus miradas son 11S, mentiras y verdades Sobran promesas porque faltan Dímelo que andas buscando Aquí en la calle nadie mira por ti Subiendo que esta mierda esté bajando Sabemos lo que hacemos, esto no tiene fin ¿Y tú qué estás buscando? Como te calles por ti van a elegir Estás hablando mierda y nosotros pasando Sabemos lo que hacemos, te lo traen de Madrid Buscando la razón de todos mis males Aliviar mi corazón, espero que no me falles Solo quiero ser feliz, dejarlo mal a un lado para libre vivir Sin estar preocupado, los he cambiado Pero tú también, lo pasado es pasado Pero ahora quién ríe, quién siente rabia si todo sigue Tu mente está vacía, nada percibe Así nada consigues, mejor que lo asimiles ¿Qué te crees o qué te crees? No somos débiles Muero y mato por lo mío en canto Mi pensamiento no cambia Fiel lo respaldo Dímelo que andas buscando Aquí en la calle nadie mira por ti Subiendo que esta mierda esté bajando Sabemos lo que hacemos, esto no tiene fin ¿Y tú qué estás buscando? Como te calles por ti van a elegir Estás hablando mierda y nosotros pasando Sabemos lo que hacemos, te lo traen de Madrid Ando buscando una forma de actuar más productiva Recuerdos que se sacan del depan en confianza Dios me olía al día, muéstrale mis versos en primicia Más tu verso comparándose a estos tres, pierdo energía Soy una bomba de relojería y cálculo Si no te gustan lozas, no te gusta el espectáculo Me autovalúo, ganavizo mis problemas La buena suerte es nómada, seguimos esperando el día ¿Sabes quién cruje? Calle Antonio Rappé Te hago con los rivales en un puto parpadeo Deja que te embruje, prueba a beber del brevaje Dímelo que andas buscando Un lugar donde conviven prostitución, droga, miseria Y sobre todo, muchísimos cabrones Bueno, pero el barrio tiene fama de peligroso ¿Peligroso? Esos son todos los barrios Lo que pasa es que, claro, es más fácil encontrar a los troncos, ¿no? O sea, así siempre Además que los buscan perros de otros barrios Lo que pasa es que porque tienen sus padres Que les pagan los escaparates Que rompen los niñatos píos y acaban antes Es la fama de fama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.